Hola, querida comunidad, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero invitarles para que se hagan parte de este nuevo proyecto del programa Día a Día en el Espíritu. Es una oportunidad muy buena para que podamos crecer, para que podamos caminar el día a día en el Espíritu y de hecho vamos a tener pautas fundamentales como dirigir nuestro día a día en el Espíritu. Así que suscríbete a este canal bajo el manto de María Santísima RD para que también pueda crecer más y más en el Espíritu. Bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Bendiciones.